hola chiquete lena hola a todos hola guti como están todos pues estamos muy bien porque estamos bueno no también porque estamos a punto de ser destruidos y asesinados por esa monita que está allá por esa muñeca es el red light green light guti sí ya sé chiquita pero es que está está muy muy complicado este juego vamos a ver hasta dónde podemos llegar y a ver si todo sale bien verdad chiquita lena y guti pero tienes que poner el audio para que la escuches porque no la vas a oír así cierto verdad tienes que ponerle un cuadrito guti ahí empezó tengo miedo tengo miedo ay 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 vamos 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 aguas oh eh para qué se mueven esos no te veo guti estoy al frente bueno estoy a ah estoy a tu izquierda adelantito ah dale agua ay está bien feo está bien feo ay vamos vamos chicos que se puede se puede dale aguas dale aguas ¡Aaah! Hijo de su... No, no, está bien feo, chicos. Estamos muy... Estamos bien poquitos. Tengo miedo. ¡Aaah! Dale, dale, dale. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guti! 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 Aguas. ¡Aaah! ¡Se volteó bien feo! ¡Se volteó bien feo, chicos! ¡Aaah! ¡Llegué a ganar, Guti! ¡No! ¡No, chiquitilina! ¡Tú puedes, Guti! ¡Tú puedes! Ya, llegué. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien, Guti! ¡Eh! ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Dónde estás? Es que nos quedamos acá, acá, donde estamos. ¡Ah! ¡Ay, Guti, casi iba a ganar! Sí te vi, ya te vi después de que te mató. No, es que me puse nerviosa al último, Guti, perdón. Ya no sabía qué ser. ¡Ay, chicos, está bien crítico esto! ¿Y qué te ponen, Guti? ¿Tan cash o qué? No, pues no me dieron nada. No, todavía no. Todavía no me han dado nada, chicos. A ver, ¿qué te dicen, Guti? ¿Me dices? Sí, sí. ¡Ay! ¡Pero chiquitas lo están matando bien feo a todos! ¡Ay, chicos! ¡Ay! ¿Quién se movió? No se mueve. Es que uno es porque se mueven parados, Guti. ¿Qué onda con eso? Nada más es soltar el control y ya. No toquen la pantalla, no toquen el control. No pongan del dedo ahí. ¡Ya se va a acabar! ¡Chequete, Elena! ¡Ay! ¡Llegó una tercera! ¡Eh! ¡No me dio nada! ¡Eh, Guti! ¡Ah! Lo único que te dicen, chiquita arriba, es rondas ganadas. Una. ¡Ah, ok! ¡Muerte cero! ¡Cash 1500! ¡Ah, bueno! ¡Subió a 1500! ¿Y qué haces, Guti? ¿Estás ahí paradillo esperando a que termine? Sí, estamos parados viendo a los demás. Pero puedes brincar y todo, ¿verdad? ¡Ah! Y no te puedes subir en la muñeca, ¿no? ¿Cómo? ¡Ah, no sé! Es que no quiero... ¡No, no sé! ¡Ay, Guti! ¡Tengo miedo! ¡Voy a perder! ¿Dónde está Guti? Aquí, aquí, aquí. Estoy contigo aquí. ¡Ah, bueno! Aguas, Guti. Tengo miedo. Ah, yo también tengo miedo, pero... A lo mejor ahora me mata. ¡Ay! 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 Se movió lo que estaba a un lado de ti, Guti. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡No, chiquita! ¡No! 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 El chiste es llegar, chicos. Es... Es... Es media troll, eh, Guti. Es media troll, eh, Guti. Es media troll, aguas. ¡No! ¡No! Tú puedes chiquita, tú puedes. De aquí te estoy viendo, es de aquí te estoy viendo. Tú estás. Atrás de ti. Ay, tengo miedo. Ay. ¡Ah! ¡Ay! Tengo miedo, te voy a morir igual que en la esposa. No. Ay, chiquita, vamos a llegar. Vamos a llegar. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ay. 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 Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. No te pongas nerviosa, chiquita. Ya llegué, ya llegué. Tú puedes chiquita, tú puedes. Ay. ¡Corre! ¡Eh! Chiquita, llegamos. Mira cuántos quedamos Digo, ¿cuántos somos? Tres En la pasada nada más pasamos tres Ahora vamos a pasar más Porque este chavito se ve que sí va a llegar Este amigo ¿Y si nos subimos aquí? No sé, Guti ¡Eh! ¡Lo pasamos! Bien, Guti Me quedé atorado en el cuello Me estoy ahorcando en la madera Cocoa, dame Cocoa Para llevar ¡Ah! Me mataron ¿Por qué? Por curiosito Por curiosito Chiquita, ¿pero sabes cuántas veces me contó Que me mataron? ¡Dos! En lugar de llevar dos ganados Ahora tengo un ganado, dos muertes Ándale, Guti Por jugar Por jugar con la muñeca, ándale Es la muñeca del mal No se puede jugar ¿No te contó? No Ay, Guti ¿Pero qué onda contigo, Guti? Por inquieto Tengo uno ganado y dos muertes Ay, Guti Ay, chicos, ¿cómo ven? ¿Jugamos otro o qué? Una más, Guti Oye, Guti, ya, por favor ¿Por qué no te estás quieto, Guti? Ay, chiquita Pues es que aquí A ver, a ver, a ver Pero bien, muchachito Bien Ah Inquietito ¿Estás listo para morir solo? Vamos a ver Vamos a ver ¿Estás listo para matarte solo, Guti? Sí Claro que sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Acá, acá, acá Ya voy aquí Ah, ya ¿Qué estás haciendo ahí atrás, Guti? Corre, corre ¡Me mataron otra vez! Ay, Guti, hambre Pero por estar distraído Por andarte buscando ¿Es que por qué estás distraído, Guti? Ay, no lo sé No sé Eh, tú puedes chiquita Desde aquí te estoy viendo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Cocoa Cocoa Con lechita Dame ya Cocoa Cocoa Con lechita Dame ya Cocoa Dame un balacho En la cabacha Cocoa Dame No sé Ay, chiquita Tú puedes chiquita Tú puedes, tú puedes Cocoa Dame ya Oye, nada más quedan cinco Cocoa Cocoa Tú puedes chiquita Tú puedes Aguanta, aguanta Ay, ¿a quién le dieron? No sé Tengo miedo, Guti ¿Eh? Tengo miedo Eh, chicos Vamos a echarle porres Todas a Samantha Eh Brinker Eh, eh, eh Aquí Aquí sí gana Samantha Cocoa Llegaste Eh Ganté, Guti Ganté Sí Chequete, Elena Veo Veo el puntito allá Aquí gané Pero yo no voy a hacer lo mismo que Guti Porque no me voy a matar sola Ah, yo ahorita tendría muchos ganados Oye, aquí hay un chico Si gané yo o no O no gané yo Sí Está uno aquí No, pero tú ganas De que llega gana No importa el lugar Ah, pero no fui primer lugar No sé Pero no importa el primer lugar No creo No importa Pues yo creo que no El chiste es llegar o qué Sí Ay, Guti, Guti, Guti Tendrías dos ¿Qué? ¿Una ganada o dos ganadas? Sí Tendría dos ganadas Y una muerte Y ahora tengo una ganada Y tres muertes Ay, Guti, Guti Cocoa Se me hace que ese chico No va a alcanzar, Guti A él le quedan 27 segundos Uy, no Me tiene mucho miedo Ese chico Sí, como que le está pensando, Guti Sí, sí, está pensando ¿Por qué todos están saltando allá, Guti? Aquí estamos saltando todos Sí, chiquitos ¿Están desesperados o qué les pasa? Sí, ya Que lo maten para jugar Cocoa Dubidubidubida Ay, Guti ¿Qué? Mataron al chico Que había llegado aquí Por curioso Ah, entonces quedaste tú nada más Sí La ganadora La única, Guti Vamos a jugar otro Vamos a jugar otro Está padre Sí, pero ya no te distraigas, Guti, por favor Ay, chiquita Es que me da miedo Ah, mira Se pueden comprar aquí una perk Para correr más rápido ¿A poco? Sí Pero eso es trampa ¿Y cuánto vale? Ay, no sé Pero 39 Robux, Guti Está tentador, ¿verdad? Está tentador Pero no, no, no Eso es trampa A ver, Guti No te distraigas, Guti Aquí estoy, aquí estoy Sí, sí, sí No te distraigas Sí, no, no, no 3, 2, 1 Cocoa Con chocolate Dame ya Cocoa Aguas Cocoa 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 Con lechita Dame ya Eh, ya dale Cocoa Con lechita Ya no hables Porque no la oigo Ah, bueno Me cayó Ay, chiquita Ey, ¿por qué avanzó ese con red light? Eh, tranza Hack No, ya, ya está Este que está lagueado Ya se murió ese Ah, está lagueado Vamos, Guti Tienes que ganar ya Concentra Sí, sí, me voy a concentrar No me la voy a jugar No me la voy a jugar Ay 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 Ay, Guti Oh Alguien murió a un lado mío Sí, lo vi Vamos Sí, sí, sí Ay, me quedo un poquito Ya me quedo Aquí me va a quedar Aquí me va a quedar Aquí me va a quedar Ya voy a llegar Ya voy a llegar Llegué Chiquita Llegué Salta, salta Desde aquí te veo Aguas No te vayas a matar, Guti Por favor No, no ¿Cómo crees? Ay, chiquita, Elena Eh Eh Cocoa Damele Colechita, dame ya Cocoa Colechita, dame ya Eh Llegamos dos Llegamos dos Eh, ya no me voy a acercar A la mona esa Porque luego Eh No, Guti Ten cuidado No, es claro Claro que no Y nada más Quedan tres En la cancha Oye, pero esa chica Se quedó medio atrás Se me hace que le pensó, Guti Se me hace que le tiene miedo Ah, y mataron a otro En el aire No llegó Y este va a perder El que viene aquí va a perder Porque no va a llegar Va muy lento Ah, ya mató Ya lo van a matar Eh, chiquita Gracias Eh, Guti Sí Oye, Guti Oye, sí llegó Pero ¿por qué llegan Y no los vemos aquí? ¿Por qué? Eh, chiquitina Bueno Bueno, pues este es un juego Acerca de La serie De Los juegos del calamar ¿Cómo? Sí, Guti Así que si le dan like Ay, no puedo hacer emoticon Si le dan like No, no Nos invitamos a jugar Claro que sí Adiós Adiós Hasta la próxima Bye 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 Oh, no Hasta la próxima No, eh Hola Le quiere seguir el Guti Vamos, chiquita Vamos Qué miedo Vamos, vamos, vamos Nada más escuchar Los cohetes Cocoa con lechita Dame ya Mejor me tengo callada Sí, se me hace que Ay Ay, ay, ay Ay, chiquita Vamos Ay, voy a llegar Ya va a ganar Guti Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Voy a llegar Llegué 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 muy apenito Vente, chiquita Tú puedes Tranquilidad Tranquilidad Ay, chiquita Elena Ahí viene Chamancha Ahí viene mi bebé Venga chiquita Eh, chiquita Elena Bueno, chicos Pues Este fue el pilón Parecía que nos íbamos a ir Pero este es el pilón Así que Nos vemos Adiós Amigos Hasta la próxima Bye 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 Nos queremos mucho Adiós 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 Adiós